La senadora Norma Hurtado de la U salvó el sistema de salud de Colombia. Su voto fue definitivo para hundir la peligrosa reforma de Petron. La congresista se sumó a la ponencia de archivo radicada por siete de sus compañeros de la Comisión Séptima del Senado. La polémica reforma a la salud del gobierno Petron se hundió este martes en el Congreso, luego de que la senadora Norma Hurtado de la U respaldara la ponencia de archivo radicada por siete de sus colegas de la Comisión Séptima del Senado. Con el apoyo de Hurtado, la ponencia de archivo obtiene ocho respaldos, es decir, la mayoría en dicha comisión, conformada por 14 senadores. Lo hizo después de llegar a Bogotá y encontrar que siete de 14 senadores de la Comisión Séptima se habían unido para firmar la ponencia de archivo. La dirigente, después de analizar el panorama, de evidenciar que el gobierno no había accedido a hacer los ajustes que ella había solicitado que incorporaran al texto final, tomó esta decisión que sin duda afecta al corazón del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde la semana anterior, Norma Hurtado había exigido la viabilidad fiscal y financiera del Ministerio de Hacienda y que confirmara cuánto valía, en el corto, mediano y largo plazo, poner en marcha el nuevo modelo de salud en Colombia. El documento no llegó. No sería responsable votar a ciega la reforma en la Comisión Séptima del Senado sin conocer un concepto de impacto fiscal que clarifique el costo económico de la reforma, advirtió Hurtado. Este martes convencidas de que el proyecto que más le ha costado políticamente a Gustavo Petro, terminará archivado en las próximas semanas, anunció. He tomado la decisión de respaldar la ponencia de archivo a la reforma a la salud, siendo consecuente con la responsabilidad adquirida, con 50 millones de colombianos que depositaron su confianza en mí para representarlos en el Senado. Hoy considero que lo mejor es archivar esta reforma ya que no garantiza el cambio necesario en el sistema de salud de nuestro país. Gracias por su respaldo y confianza, dijo. Y añadió en una rueda de prensa, hoy no le podemos decir que hay unos recursos con los que se pueda garantizar la tranquilidad del nuevo modelo de salud propuesto por el gobierno. Después de escuchar a los pacientes, el partido de la U decide acompañar la ponencia de archivo con el propósito de brindar un sistema que ha tenido aciertos, un sistema que también ha tenido desaciertos, pero también un sistema que hoy garantiza la vida de muchos colombianos. Sin duda, esta congresista es la mujer que más conoce del sistema de salud en el partido de la U. De hecho, junto a Lilian Francisca Toro, antes de ser gobernadora del Valle, lideró varias mesas técnicas con el que se pretendió ajustar el polémico texto de la ex ministra de Salud, Carolina Courch. Con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo habían adelantado algunos encuentros, pero no fueron suficientes para que Hurtado, al final, respaldara la iniciativa del gobierno. Ella, por ejemplo, había erradicado una ponencia de la reforma a la salud alejada del proyecto del gobierno. Con la decisión de Norma Hurtado de convertirse en octava senadora de la Comisión Séptima en firmar la proposición de archivo, el paso siguiente es que la presidenta Marta Peralta del Pacto Histórico convoque al debate y se voten las ponencias. Mientras la propuesta del archivo cuenta con el apoyo de senadores de la U, del Partido Liberal, Colombia Justa Libres, El Conservador, ASI y Centro Democrático, la ponencia del gobierno contó exclusivamente con los apoyos del Pacto Histórico y Comunes, anteriormente FARC. Como están las cosas, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tiene tres alternativas. Esperar y enfrentar la derrota con el archivo de las reformas más importantes y desgastante en el gobierno de Gustavo Petro. Retirar la iniciativa o moverse políticamente para tratar de desbaratar el bloque en los ocho senadores que firmaron la ponencia de hundimiento.